El alcalde de Chilpancingo Mario Moreno Arcos dijo desconocer de la multa que le impuso la Procuraduría de Protección Ecológica la semana pasada que asciende a 90 mil pesos por seguir utilizando el basurero municipal cuando éste ya cumplió su ciclo de vida. Moreno Arcos se dijo desconcertado del actuar de la PROPEG en virtud de que han llevado un trabajo conjunto entre el ayuntamiento, la Secretaría del Medio Ambiente y la propia Procuraduría de Protección Ecológica para el tratamiento del actual basurero municipal. No he recibido la multa, es lo que estoy investigando a ver a dónde llevaron esa multa. Es que no entiendo por qué la PROPEG señala ahora que nos multó cuando estamos trabajando de manera coordinada operando para el cierre del actual relleno sanitario. Dijo que de manera coordinada están trabajando para resolver el problema de los desechos ya que el actual tiradero prácticamente excedió su capacidad. El edil capitalino dio a conocer que el pasado martes salió la licitación para la clausura del tiradero municipal y está en espera de conocer qué empresa ganó para iniciar a más tardar en 15 días con el proceso del cierre del relleno sanitario y la apertura de una celda emergente en el nuevo tiradero de 76 hectáreas que adquirió el gobierno municipal al norte de Chilpancingo. Quiero decirles que ayer salió la licitación para la clausura del relleno sanitario. Obviamente se tiene que hacer una licitación a nivel nacional. Estamos en espera de que no más allá de 15 días podamos iniciar el proceso. Primero que conozcamos cuál es la empresa que ganó y que podamos ya iniciar de manera coordinada con las instancias que ya les he mencionado el cierre del actual relleno sanitario y la apertura del nuevo relleno que el gobierno municipal adquirió 76 hectáreas para el inicio de este relleno. Ya de manera paralela iniciamos la apertura de una celda emergente. Una celda emergente que tiene que cumplir con todas las normas que hoy exigen las diferentes instancias gubernamentales. Mencionó que el proceso de clausura lleva tiempo por la recuperación del exibiados y el tratamiento de los gases que ahí se están generando, donde finalmente se sembrarán áreas verdes en ese lugar. José Luis López, Noticieros Televisa.